Cristín Lagarde se equivoca hoy, en definitiva, por las razones que has dicho. Pero es que primero penaliza a la banca, y es un momento muy delicado para la banca, como acabas de explicar. Pero es que es peor, como los tipos de interés también afectan a la deuda que tienen países del sur en particular, como España, Italia y otros. Y eso, por mucha estabilidad que tengas, tú subes los tipos de interés y nos va a complicar la situación a futuro. O sea, que está muy bien pensar en Europa, pero piensa también en diferentes países de Europa, cosa que tampoco está teniendo muy en cuenta. Y luego nos puede llevar a la recesión. Nos puede llevar a la recesión si sigue subiendo unos tipos de interés sin razones. Porque además acabas de explicar muy bien que las razones para subir los tipos de interés no están basadas, es decir, que se puede reducir la inflación de otra manera que subiendo los tipos de interés. ¿Por qué no lo hace? Tiene asesores, tiene gente inteligente. Bien, pero por mucho que haya un mandato, tú no puedes castigar en recesión y hundir a los países del sur por mantener la política que te imponen.